A ver Bueno muchachos, aquí como ustedes saben me habían llamado millones de veces para ir a estar luego en los cumpleaños porque tengo una situación pulmonar muy buena y acá les voy a demostrar sacando este vástago a puro pulmón a puro esfuerzo, miren lo que es esto miren lo que es la fuerza Ahí está, una prueba superada hace 6 años que vengo tratando de sacar este vástago que me lo doy un abrazo a todos, gracias Bueno como ustedes pudieron ver logré el difícil una prueba dificilísima hay que sacar esto pero así como tengo fuerza pulmonar para sacar tengo muy buena fuerza pulmonar para traer Ustedes fíjense esta es una prueba que me llevo 8 años lograr y hoy se los voy a demostrar Vamos Increíble esto es un único no lo había logrado hace 7 o 8 años gracias 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 gracias